Bueno, muy buenas tardes chicos y chicas, espero que estén muy bien estamos en la lección 22, 7 de octubre y estamos en la semana 11, entonces vamos a continuar con el repaso una segunda parte, una serie de ejercicios como les decía de la última clase de exámenes viejos dime Ema Hola profe, es que quería hacer una pregunta desde iniciar la clase pero no quería hacerse por el grupo de Telegram porque siento que otra vez le puse mucha presión al asistente, era para saber si las asignaciones las van a dar revisadas antes del examen, aunque sea la asignación 4 o no, como para ver si la espero digamos. Ok, ¿para cuándo estaba la fecha de entrega de la asignación 4? Creo que el jueves de la semana pasada no me acuerdo la verdad quizás algún compañero se acuerde o de la semana pasada. Creo que era para el jueves de la semana pasada Ah, ok para el jueves de la semana pasada estaba la 4 o era la 3 La 4, la 3 es para hasta el 10, si no me equivoco el 10 de este mes Ah, ok Ah, sí, ¿no? Entonces después la otra, la 4 por lo menos sí, esa puede estar esta semana pero la 10 la otra la que es área de grupos lo que sí les puedo decir es después de la fecha de entrega rápidamente si están buenas o si tienen algún detalle porque todos los problemas pues son diferentes entonces es al menos este sí no sé si este Adri va a poder correr con las calificaciones pero en la otra sí, la 4 sí por lo menos en esta semana debería tenerla lista Ok, perfecto y otra consulta es que leyendo todo el documento de lo de la asignación 3 a nosotros nos van a mandar como un link o como un Google Forms o cómo va a ser lo de la autoevaluación y la evaluación de los compañeros Ah, sí, claro eso me toca a mí yo les paso un formulario este digamosle esta semana no, sino la otra este les paso un formulario ustedes llenan ese formulario y funciona muy fácil la idea es que usted primero vota por usted se autocalifica esa es la autoevaluación usando la misma rúbrica bueno, las rúbricas que vienen por ahí y después este usted entra tantas veces como compañeros tengan ¿en qué grupo usted está en Bocema? ¿en uno de cuatro o en uno de dos? en uno de cuatro en uno de cuatro entonces usted primero bueno, así les explico a todos cómo va a funcionar el formulario entonces usted entra ese formulario y vota por usted luego vuelve a entrar y vota tanta y entra tantas veces ese formulario como compañeros tengan entonces claramente tendrías que entrar cuatro veces una por usted y tres para calificar a los otros compañeros y así funciona en el caso también de parejas ¿verdad? que entraría dos veces una voto yo y después otra vez lleno el formulario para votar para votar no para calificar a la otra persona entonces esa sería la dinámica nada más que todavía no lo tengo listo tengo el Excel pero todavía no tengo listo ese formulario no sé si te respondí sí, claro muchísimas gracias no se preocupe con mucho gusto bueno, entonces ajá hola para preguntarle si la próxima semana usted tenía consultas para poder sacar cita sí, claro siempre todos los martes y jueves nada más que me escriben siempre por correo electrónico y obviamente que en el horario de tres a cuatro es donde les reservo un espacio ok, perfecto gracias no, con mucho gusto bueno muy bien entonces este chiquillos entonces vamos a iniciar la clase que sería como un repaso y este lo que tendríamos son estos ejercicios tipo examen por ejemplo vean que ahí vienen los puntillos dice que los costos totales fijados de una empresa son de mil doscientos dólares y los costos combinados de material y mano de obra son de dos dólares por unidad y dice que la ecuación de demanda es esa que está ahí bueno, sería como el precio ¿verdad? si entre raíz de Q entonces la pregunta es ¿qué nivel de producción maximizará la utilidad? ¿y cuál es el precio cuando la utilidad es máxima? muy bien entonces chiquillos aquí igual que hemos estado trabajando en el repaso entonces lo que me gustaría es que igual participen y me indiquen este qué podemos hacer para hacer este ejercicio ok entonces si quieren vamos a trabajar esta dinámica ya sea en el momento o les doy un chancecito para que lo trabajen voy a darles un chancecito ok voy a darles tres minutos piénselo y ahorita me dicen gracias Gracias. 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 ¿Profe? Hola, dime. ¿No sería como formar la ecuación de costo? Pues sí, más bien entonces sí sería. Es que me gusta que no sería. Digamos, 1200 más 2Q. 1200 más 2Q. Bueno, muy bien. Entonces, déjame ver. Yaomi. ¿Yaomi fue verdad la que me habló? Sí. Muy bien. Entonces dice yaomi que formemos. Vamos a poner aquí a yaomi. Mira yaomi, aquí te voy a dibujar. Y dijo yaomi formar ecuación de costo. Formar ecuación costo. Ecuación costo. Bueno, esa es usted yaomi. No, profe, qué vergüenza. Si sale mal. ¿Mal? Si sale mal, voy a quedar ahí. No, no. No, no. Profe, yo también sé lo mismo. Ah, bueno, ve. Ya serían dos que quedarían mal. Sí, yo también. Ah, tres. Vean, híjole. Está feo la cosa. No, no. Tranquilidad. Estamos para aprender. Pero escribámoslo. ¿Qué escribiste? Cuénteme. ¿Qué escribiste? ¿Pusiste C o qué pusiste? Cuénteme. C igual 1,200 más 2Q. C igual a 1,200 más 2Q, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Como esto es un criterio, hay que ponerle CDQ. Bueno, en algunos textos aparece solo la letra C, pero está bien. Dice entonces que para calcular el costo son 1,200, porque esos son los fijos, ¿verdad? Y le está sumando los costos variables que dice que este van a ser 2 dólares por unidad. Mire, Yaomi, le voy a decir la verdad. Está buenísimo. Ja, ja, ja. Entonces no se ha equivocado. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muy bien. Muy bien. Otro compañero que esté de acuerdo o tenga algún comentario, porque vean que no hemos respondido a la pregunta. Yaomi se le ocurrió este primer paso. Ajá. Yo sacaría después el ingreso. Ah, dice. Para ya poder comenzar con el ingreso y el costo a sacar la utilidad. Muy bien. Entonces dice la compañera Ema. Ema, ¿verdad fue? Sí, profe. Aquí está Ema. Entonces dice Ema. Perdón, Ema. Esto es con doble E. Entonces dice Ema Ingreso. Ingreso, acá suena como feo eso, pero usted me entiende. Entonces, Ema, ¿cuál sería tu ingreso? ¿Qué encontraste? Sería P por Q, entonces sería 100 entre raíz de Q por Q. Ajá. Muy bien. Excelente. Esto se puede simplificar. Es decir, vean que aquí, cuando yo tengo Q entre raíz de Q, es lo mismo que Q entre Q a la 1 medio. Entonces se conservan los, vean que los exponentes, se conserva Q y resto los exponentes. A 1 le resto 1 medio, me queda 1 medio y es lo mismo que raíz de Q. Entonces quiere decir que el ingreso va a ser 100 por raíz de Q. Es decir, el ingreso, simplificando nada más para ayudarles, va a ser 100 raíz de Q. Ajá. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Muy bien. Bueno, ya, ya, este, ya participó Ema. Este, ¿qué más, chiquillos? Ya tengo el ingreso, ya tengo el costo. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que se tiene que hacer es restar el ingreso menos el costo para sacar la autoridad. Muy bien. Muy bien. Entonces dice Flaviana que, dice Flaviana por acá. Debería poner memes aquí. Flaviana, con todo respeto, ¿verdad? Flaviana dice, dice que tenemos que encontrar la utilidad y la utilidad va a ser el ingreso menos el costo. Muy bien. Entonces dice que al hacer este cálculo, al hacer este cálculo, nos está dando que la utilidad, dice que la utilidad va a ser 100 raíz Q menos 1200 más 2Q. Bueno, aquí sería menos 2Q porque estoy restándole el costo y el menos le cambia el signo a todas las opciones o a todos los valores que están en el costo. Y esa sería la utilidad. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? No sé si están de acuerdo. Bueno. ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos la utilidad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se les ocurre? Derivarla. Ahí fue puña, sincronizado. Muy bien. Entonces, por ahí, en forma sincronizado, dijeron, vamos a derivar. Entonces, vamos a derivar la utilidad. Cuando nos piden utilidad máxima o maximizar la utilidad, tenemos que derivar. Entonces, vamos a derivar. Vamos a derivar la utilidad. Pregunta. ¿Cuánto les da derivado? Para no hacer todos los cálculos. ¿Alguien le dio ya la derivada, todo el resultado? Profe, si no me equivoco es 50 sobre raíz de Q menos 2. 50 entre raíz de Q menos 2. ¿Así te da la utilidad? Sí, profe. Ok. Vamos a revisar aquí. La derivada de raíz de Q es 1 entre 2 raíz de Q. 100 entre 2 va a dar el 50. La derivada de 1200 se hace 0. Y la derivada de menos 2 Q es menos 2. Sí, es muy bien. Esa es exactamente la utilidad. Excelente. Muy bien. Y ahora, chiquillos, ¿qué hacemos? Igualar la derivada a 0. Ajá, ahí lo mencionaron. Hay que igualarlo a 0. Pero recuerden que una de las cosas que les dije es que eso debería aparecer como una sola fracción. Entonces, aquí la derivada está bien. Pero la recomendación, todavía falta agregar aquí un 1 y hacer este por este, este por este y este por este. Entonces, ¿qué haría? 50 menos 2 raíz de Q entre raíz de Q. Entonces, observen que ahí tengo ya la utilidad. Muy bien. Y ahí tengo la utilidad. Bueno, la utilidad marginal. Y la veo como una sola fracción. Muy bien. ¿Qué seguiría ahora, chiquillos, entonces? Proje, buscar dónde se hace 0 y dónde se define. Ajá. Muy bien. Para buscar dónde la utilidad se hace 0, ¿qué tenemos que hacer? ¿A qué equivale esto? A igualar a 0 el numerador e igualar a 0 el denominador. Muy bien. Entonces, la utilidad se anula cuando él denomina el numerador, se hace 0. Y si yo resuelvo esa ecuación, me está quedando 50 sobre 2. Sería 25. Lo elevo al cuadrado. Y serían 625. No sé. Comprueben. ¿Cuánto da esa ecuación, chiquillos? Sí, sí, da eso, profe. Sí, sí, da eso. Ajá. Muy bien. Entonces, ahí ustedes la resuelven a pata y dice que el Q vale 625. Luego buscamos dónde la derivada de la utilidad marginal se indefine. Entonces, ¿cómo se resuelve eso, chiquillos? Igualando raíz de Q igual a 0. Muy bien. Y si raíz de Q igual a 0, ¿cuánto vale Q? 0. Muy bien. Entonces, Q igual a 0. Pregunto, ¿625 es un valor crítico o no lo es? Sí. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué lo es? Porque es mayor que 0 y pues basta más infinito, que uno puede asumir que ese es el dominio. Muy bien. Hablaste de algo que no trabajamos, el dominio, ¿verdad? Saben que ustedes se fueron campantes y nadie me dijo del dominio, pero está bien. La idea es que este sí es un valor crítico porque está dentro del dominio. ¿Qué pasa cuando Q vale 0, chiquillos? ¿Chiquillas? Es un valor crítico. No sería un valor crítico, pero no está en el dominio. No está en el dominio. Para que más o menos entiendan, recuerden que Q igual a 0 no lo podemos considerar porque vean que el precio está dado por 100 entre raíz de Q. Y raíz de 0, pues me da 100 entre 0 y eso definiría un precio infinito. Entonces, jamás, ¿verdad? No es viable este valor. Aparte que estaríamos hablando de una cantidad nula en un modelo de producción donde no es viable ni siquiera considerarlo. Entonces, este valor queda descartado y solamente nos quedamos con el 625. Muy bien. Excelente hasta ahí. No sé si hay dudas o preguntas. Este, y si no las hay, ustedes me adelantan. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Prefe, ahora se quita hacer la tabla de valores o sacar la segunda derivada. Sí, hay dos opciones. Pueden hacer la segunda derivada a esto o pueden hacer la tabla de valores. ¿Qué prefieren que hagamos? Yo prefiero la tabla, profe. Hijo de puña. Bueno, y hagamos la tabla. Es mentira, molestando. Bueno, hagamos la tabla. Entonces, en el siguiente espacio, en la siguiente página, vamos a hacer eso. Vamos a hacer la tabla. Vamos a colocar aquí el 0. Vamos a colocar el 625 y por allá está el más infinito. Y esos son los valores de Q. Y recuerden que yo hago como una línea aquí punteada. Y por aquí coloco la utilidad. Hago la utilidad. Y ahí está la utilidad marginal. Entonces, chiquillos, ahí ustedes ya saben. Buscan un valor de 0 a 625 y otro valor de 625 a más infinito. Lo que nos interesa es el signo. Para efectos de examen, sí me interesa que escriban aquí qué valor tomaron. Entonces, si alguno, de acuerdo a lo anterior, me puede dar un valor. Y me dice que le dio la tablita. Ahí lo pueden ir haciendo en casa. Y me van siguiendo. Y, este... Recuerden que... Ay, perdón. Disculpen. Y recuerden que ahí toman un valor entre 625. Recuerden que esto hay que cambiarlo en la utilidad marginal. Podemos usar la fórmula que estaba sin simplificar. O sea, se encuentra entre raíz de Q menos 2. Podemos usar esa. Para hacer la sustitución. Y encontrar el signo. También la otra funciona. Pero esta está como más... Está recién salida. Como dijo Santiago. Fue Santiago, creo que el de lo dijo. F de 0 a 625 da positivo. Y de 625 más infinito da negativo. Muy bien. ¿Qué valor utilizaste? 500 y 700. 500. Ajá, ajá. Y aquí usaste el 700. Así, ¿verdad? Ajá, exactamente. Muy bien. Entonces, para el examen. Ustedes anotan y encierran un cuadrito. Ojalá esos valores. Para que después digan. Ay, profe. Yo cambié por 500. Entonces, para saber qué fue lo que hicieron. Lo que me preocuparía, ¿verdad? Es que en varios exámenes yo me encuentro varios 500. Y entonces, eso sí me preocuparía, ¿verdad? Porque los buscaría. Muy bien. ¿Y qué significa esto, chiquillos? Profe, que la utilidad se maximiza a 625. Ajá. Muy bien. ¿Cómo se llama este trabajo que hicimos con la tabla? ¿Cómo se llama este teorema? O ese discernimiento que hicimos para saber que eso es un máximo. El criterio de la primera derivada. Ajá. Muy bien. Entonces, por el criterio de la primera derivada. Sabemos que Q igual a 625 representa un valor máximo. Vamos a escribirlo. Entonces, por el criterio de la primera derivada. Por el criterio de la primera derivada. ¿Qué significa esta tabla? ¿Qué significa esta tabla? La primera derivada. U igual a 625 representa un valor máximo. Representa un valor máximo. Máximo. Muy bien. Ahora sí, chiquillos. ¿Ah? Una pregunta. Sí. Si yo pongo, o sea, si pongo C, P, D, no pasa nada. En lugar de poner. No, no pasa nada. Lo que pasa es que, este, póngaselo ahí en el examen. De que esos criterios de la primera derivada. Es como cuando uno usa APA y uno pone UNESCO. Y aunque suene tonto. Este, nadie sabe que es UNESCO. Pero no, no. Ponele eso. C, P, D. Y yo lo entenderé. Para efectos de examen. No hay ningún problema. Ok. Gracias. Muy bien. Ahora sí, chiquillos. Terminamos. Chiquillos y chiquillos. ¿O falta algo? Revisemos. Dicen. Falta el punto B. Ah. Muy bien. Vean que aquí tenemos. ¿Qué nivel de producción maximizará la utilidad? Entonces, la primera respuesta. Es que. El nivel de producción. Se maximiza. El nivel de producción. Se maximiza. Producción. Se maximiza. Maximiza. Con. 625. Y esto. Qué eran. Ajá. Ajá. Los costos materiales. Mano de obra. A. Unidades. Se maximiza. Con. 625. Unidades. Y nos falta. La parte B. ¿Qué habría que hacer en la parte B? Chiquillos. Chiquillas. ¿Cuál es el precio? Cuando la utilidad es máxima. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Creo que sustituir el 625 en la ecuación de P. Muy bien. Vean que P es 100 raíz de Q. Ese sería el precio. La demanda. Pues. Entonces. Cambiamos esa Q por 625. Entonces. Tendríamos que P. Sería. 100. Entre raíz de 625. Pero eso sería. 100. Entre. 25. Y eso da 4. Sí. Verdad. Sí. Profe. Ok. Entonces. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo se interpreta ese resultado? ¿Cuál es el precio cuando la utilidad es máxima? Si el resultado nos dio 4. ¿Cómo escribiríamos la respuesta? Pero es que cuando cada unidad vale 4. Se da la utilidad máxima. Ajá. Entonces. Cuando el precio de cada unidad es de 4 dólares. Porque estamos hablando de dólares. La utilidad se maximiza. Muy bien. Entonces. Respuesta. Cuando el precio. El precio. El precio. Por unidad es de 4 dólares. Por unidad. Es de 4 dólares. Quiere decir que la utilidad se maximiza. La utilidad se maximiza. Muy bien. Y listo. Eso es todo lo que habría que hacer en ese ejercicio. Bueno. Por dicha. Bueno. Los que me han comentado. O lo han hablado. Este. Y me han respondido. Han seguido bien la. La idea de lo que tienen que hacer. Y observen que no es difícil. Sino lo que hay que tener mucho cuidado. Sobre todo a la hora de contemplar el dominio. Y a la hora de hacer el cuadro de variación. ¿Verdad? O la tabla de signos. Que es la que interpreta el criterio de la primera derivada. Fuera de eso. Está perfecto. Si alguien sacó la segunda derivada. Lo que tiene que haber probado. Es que el resultado de cambiar 625. En la segunda derivada. Tuvo que haber dado un resultado negativo. Que se interpretaría. Que este. Lo que tenemos. Es un valor máximo. ¿Verdad? Otra alternativa para este ejercicio. Bueno. No sé si hay dudas o preguntas. Chiquillos. ¿Todo bien? ¿Todo clarito? Perfecto. Una consulta. Cuando. Para los ejercicios de producción. El cero siempre va a estar excluido. Ah. Para estos ejercicios de este curso. Sí. Lo vamos a excluir. Algunos. Algunos lo contemplan. Otros lo excluyen. Pero. Si el intervalo. O les dan un dominio cerrado. Ahí se contempla. ¿Verdad? Tengan mucho cuidado. Algunos en las prácticas. Creo. No me acuerdo. Porque eran 20 grupos. Se supone. Pero no. Todos escogieron los mismos grupos. Si había un momento. Donde el cero. Se debía contemplar. Pero era porque. Era un intervalo cerrado. Ajá. Ok. Pero en el caso. De que no sea un intervalo. Y se tenga que como. Inferir. Por así decirlo. Ajá. Exactamente. Digámosle. Digámosle. Vete con la idea. De que aquí el cero. Lo vamos a excluir. Cuando el intervalo. Es de cero a infinito. Estamos de acuerdo. Pero. Este. Si te dan un intervalo cerrado. Digámosle que. No me acuerdo. Alguien me preguntó. Un día estos. De los ejercicios del avión. Que el avión. Hay que llenarse con 320. No me acuerdo quién fue. Ahí claramente. Este. Les están dando un intervalo cerrado. Yo creo que no se incluía el cero. Pero si el caso fuera. Que se incluyera el cero. Personas que se incluyeran en el avión. Entonces. Contemplar ese dato. Porque ahí. Si juega un papel importante. Cuando los costos. Por ejemplo. Creo que era una. Era. Una agencia de viaje. Ahí los costos. Se van a incrementar. Y si usted no vende. Como agencia de viajes. Ningún boleto. De ahí. Este. Perdió. Perdió todas las. Perdió todo el. El sustento. Pero si logras vender todo. Los costos se minimizan. Entonces. Ahí sí. Tiene sentido. Contemplar la venta. Por ejemplo. De cero tiquetes de avión. Porque para efectos de la agencia. El costo se hace máximo. Por ejemplo. Pero bueno. Es un ejemplo. Que me acuerdo. De los grupos. Que estaban trabajando. No sé. Si. Respondo bien. A esa pregunta. Sí, prefe. Gracias. Ok. Bueno. Pura vida. Bueno. Vamos a ver. Entonces. Ya me le fue bien. En este. Vámonos con otro ejercicio. Vean qué bonito. Dice. Encuentren los intervalos. Donde esta función. Es creciente. Entonces. Igual. Los voy a dejar trabajando. Un ratito. Los voy a dar. Persona. Una y treinta y uno. Les voy a dar. Unos cinco minutitos. Cuatro minutitos. Y este. Me indican. Cómo me les va. Ok. Trabájenlo. Y ahora. Ya casi lo hacemos. Aquí estamos en repaso. La idea es que se echen al agua. Y aquí vamos depurando las dudas. Minas. Trabájenlo. Nothing. F 100 mémos en la puerta. No. He de hecho te veíve stirred. Ya volví, andaba sacando un coli. Gracias por ver el video. 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 Bueno, chiquillos, ¿cómo van? ¿Cómo va la cosa? ¿Qué les dice el corazón y la mente? ¿Qué les dice el corazón y la mente? ¿Qué les dice el corazón y la mente? ¿Cómo va la mente? ¿Cómo va la mente? ¿Qué les dice el corazón y la mente? ¿Cómo va la mente? No sé si alguien lo hizo en casa. ¿Cómo va la mente? ¿Cómo va la mente? A ver si vemos alguna de la mente? ¿Cómo va 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 la mente? Porque el exponente de la T es negativo, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Ok, ok. Y hay que tener cuidado porque eso genera una fracción. Y las fracciones son malas, malas. Entonces, lo que estamos haciendo es prestarle atención a eso. Que hay una fracción ahí de forma implícita. Muy bien. Yo lo que voy a hacer es tratar de hacer aquí la suma. Nada más para que esto aparezca como una fracción. Entonces tendríamos que aquí es menos T más 2T por E a la T. Entre E a la T. Y ahora sí, ya nos queda como una sola fracción. Para poder estudiar la derivada. Muy bien. Paso número 2. ¿Qué hacemos, chiquillos y chiquillas? Igualar a 0 y ver dónde se define. Lo mismo, ¿verdad? Hay que analizar dónde G' se anula. Y dónde G' se define. Dime, Santiago. Profe, pero tengo una duda. No hay que utilizar el criterio de la segunda derivada. Puesto que nos está pidiendo dónde es creciente. Es correcto lo que usted dice. No hay que utilizar el criterio de la segunda derivada. Yo me dije, no es cierto. Y yo le dije que sí, no es cierto. Entonces, es que el criterio de la segunda derivada solamente lo usas cuando tiene los valores críticos. Y usted quiere saber si ese valor crítico es un máximo o es un mínimo. Si el ejercicio es para crecimiento, ahí sí tenemos y nos obligamos a usar aquella tabla, como lo que vimos en el ejercicio pasado. Pero para poder acceder a esa tabla, yo ocupo saber los valores críticos. No sé si te respondo a eso. Sí, profe. Gracias. Sí. Si te hubiera preguntado puntos de inflexión o dónde la función es cóncava hacia arriba o hacia abajo, ahí si usamos o si nos interesaría el criterio de la segunda derivada. Pero, como te digo, no es la naturaleza el mismo porque solamente estudias si lo que tengo en realidad es un máximo o es un mínimo. Entonces, no aplicaría. Muy bien. Ok, gracias. Con mucho gusto. Muy bien, entonces, chiquillos, ¿dónde la derivada se anula? Y, chiquillas, ¿dónde la derivada se anula? ¿Qué hacemos para saber dónde la derivada se anula? Dice mi esposa, es igual a cero. Pero no es justo, ella también es profe, mate. No, no se vale. Bueno, entonces agarramos esta expresión que es el numerador, ¿verdad? Y lo igualamos a cero. Y trato de resolver esta ecuación. Observen que acá la t yo la puedo extraer a factor común. Entonces, me quedaría menos uno más dos por y a la t. Y aquí yo tendría que preguntar cuándo eso se hace cero. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? ¿Vean qué parte del principio de analizar los valores críticos es que deben tener factorizada la expresión, la recomendación de oro para poder acceder a esos valores críticos? No sé si vamos bien hasta acá. ¿Alguna pregunta? Sí, pero que todo bien. Muy bien. Chiquillos, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si dos cosas multiplicadas me dan cero? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Qué implica que esto por esto me dé cero? ¿Alguno se acuerda de mate básica? ¿Qué significa eso? Que uno sea cero. Muy bien. Entonces, solo tenemos dos formas para que dos cosas multiplicadas me den cero. En este caso, o que la t valga cero, o que menos uno más dos por y a la t valga cero. Entonces, quiere decir que tenemos dos escenarios. O que la t valga cero, o que lo que está allá abajo valga cero. Bueno, si t vale cero, pues no hay nada que hacer. Ya ese es un valor crítico. ¿Y por qué sé que es un valor crítico? Porque el dominio de esa expresión es todos los reales. Ahí no tengo problemas. La exponencial nunca se anula. Entonces, no pasa nada. Y ya está, chiquillos. ¿Cómo despejo el valor de t? ¿Qué hago ahí? Oh, Dios. ¿Qué hacemos ahí? Para resolver esta ecuación. Profe, tal vez si despejamos ese uno y ponemos un logaritmo natural a ambos lados. Hombre, usted anda violento, por supuesto. Agarramos este 12 a la t y colocamos el uno ahí. Ay, pero vea, Santiago, podemos hacer algo más. Este dos está multiplicando. ¿Qué puedo hacer yo con ese dos? Hacerlo a dividir. ¿Qué pasa a dividir? Pasa a dividir. Entonces, tome dos. Vaya para abajo. ¿Y qué fue lo que dijo usted? ¿Qué le aplicamos a esta cosa? Un logaritmo natural. Un logaritmo natural. Qué bárbaro. Muy bien. Entonces, aplicamos logaritmo natural a ambos lados. La exponencial se anula en este sentido. Y nos queda que t es logaritmo de un medio. Entonces, ya encontramos el otro valor crítico. Significa que t tiene que valer logaritmo de un medio. Entonces, tenemos dos valores críticos hasta aquí. Que t valga cero o que t valga logaritmo de un medio. Y los dos los aceptamos porque el dominio de esta función acepta cualquier número real. Pista. Combinaciones de t al cuadrado, t al cubo, exponenciales. Dominios son reales. No hay ningún problema en esta función. Terminamos, chiquillos. Ya encontramos todos los valores críticos. ¿Qué opinan? Nos faltará algo. Y, profe, no hay que saber dónde se indefine. Ah, muy bien. Excelente. Entonces, yo ahora voy a preguntar dónde la derivada se indefine. Entonces, ¿dónde la derivada se indefine? ¿Qué habría que hacer? Igualar el denominador a cero. Muy bien. Chiquillos, ¿y cuándo la exponencial se hace cero? Nunca, profe. Nunca, no. Nunca, ¿verdad? ¿Se acuerdan que el profesor lo regañaba? Nunca. Pero, digamosle que hacemos lo mismo que dijo Santiago ahora. Santiago nos dio una herramienta. Dijo, apliquen logaritmos a ambos lados. Y aplico yo logaritmos a ambos lados. Para poder saber cuánto es ese valor. Esto se va. Y logaritmo de cero, ¿cuánto le dan la calculadora? Ahora. Es un error, profe. O sea, se murió el valor ahí. Entonces, técnicamente, yo concibo la idea de lo que hemos trabajado. Logaritmo de la función exponencial nunca se anula. Tiene una asíntota horizontal en cero. En este caso, no existe. Entonces, no es posible. Bueno, sí es posible en los complejos. Por eso es el recurso que no sé si van a llevar. Yo creo que no. Entonces, técnicamente, en nuestro mundo no es posible. Listo. Entonces, solo tenemos dos valores críticos. El cero y el logaritmo de un medio. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Y chiquillas, no sé si hay dudas, consultas hasta acá. Hasta el paso dos. Bueno. Entonces, vamos al paso tres. Ya el paso tres. Ya ahí trabajamos el cuadro. Muy bien, chiquillos. Ya yo sé que un valor crítico era el cero. Me falta el logaritmo de un medio. ¿Dónde pongo el logaritmo de un medio? ¿Después del cero o antes del cero? ¿Cuánto es el logaritmo de un medio? ¿Es un número positivo o negativo? Menos cero coma sesenta y nueve. O sea, es negativo. Muy bien. Entonces, quiere decir que el logaritmo de un medio está por aquí. Muy bien. Colocamos ahí dos líneas verticales. Vean qué lindo. Por aquí ponemos g' y por aquí colocamos g. Y ahora ustedes en sus casas van a escoger sus valores como lo hemos estado trabajando y lo sustituyen en la derivada. Vamos a utilizar la derivada original menos t entre a la t, menos t entre a la t, más 2t. Van a sustituir cualquier valor como lo hemos hecho en otros ejercicios. Ahí. Déjenme ver si no se me olvidó nada. Muy bien. Entonces, ahí vayan haciendo el cálculo. Lo meten en este... Recuerden que el que habla me dice qué valor agarró. Y tengan mucho cuidado. Nada más. Puede ser que para el examen solo venga la derivada. Y con la derivada es más fácil porque lo que tienen que hacer es buscar solo el valor, hacer el cuadro y encontrar los valores críticos. No tienen que derivar. Que podría generar cierto ruido. Pero bueno, les doy experiencias de cosas que he visto. Sí, se puede. Sí, se puede. No, no empiezo a aplaudir porque vamos a empezar que estamos otra vez en sesión. De los muertos. Bueno, ahí ustedes me dicen, chiquillos. Chiquillos, ¿quién se quiere aventurar? Yo sí. Ajá, ¿quién me habló? Perdón. Yo, Flaviana. Flaviana. Dígame, Flaviana. De menos infinito al logaritmo de un medio, yo usé menos 0,7 y me dio positivo. Usted usó menos 0,7. Así, ¿verdad? Este valor. Ajá. Y te dio positivo. Y te dio positivo. Muy bien. Luego, en el otro usé menos 0,6 y me dio negativo. Menos 0,6. Ajá. Y le dio negativo. Ajá. Y luego me usé 1 y me dio positivo. Y luego usaste el 1 y te dio positivo. Muy bien, Flaviana. ¿Y eso cómo se interpreta? Entonces, ¿qué significan esos signos? Creo que de menos infinito al logaritmo de un medio es creciente y de cero más infinito. Ajá. Ah, muy bien. ¿Y? ¿Y qué al logaritmo de un medio es cero es decreciente? Muy bien. Excelente. Ya usted respondió la pregunta original. La pregunta original. Ah, no. Mentira. Más bien respondió más de la cuenta. Entonces, ¿Dónde es creciente? Entonces, fue lo que usted dijo. ¿Qué es creciente? ¿Qué es creciente cuando? Cuando t pertenece al intervalo de menos infinito al logaritmo de un medio o cuando t pertenece al intervalo de cero a más infinito. Y listo. Esa sería la respuesta porque solo pide cuando es creciente. Y ya se respondió lo extra. Es decreciente en ese intervalo. Chiquillos, pregunta un poco alejada a lo que estamos haciendo, pero esta función tiene algún máximo, tendrá algún mínimo, un valor máximo, algún valor mínimo. ¿Qué opinan ustedes? Sí, profesor, tiene un máximo en logaritmo de un medio y tiene un mínimo en cero. Muy bien, muy bien, correcto. Si les preguntara el punto, ¿Dónde sería el punto máximo? ¿Qué tendrían que hacer? ¿Cambiar la t por cero punto, menos cero punto seis? No. Bueno, si logaritmo de un medio. Cambiar la y de un punto por el logaritmo de un medio. Ajá, ¿y esa y en cuál la hacemos? ¿En la derivada o en la función original? En la original, profesor. Ajá, muy bien. Bien, entonces, recuerden, váyanse con esto. Si yo les pidiera el punto máximo, por ejemplo, ya sabemos que el valor máximo es logaritmo de un medio. Entonces, agarran el logaritmo de un medio y lo sustituyen, pero en la función original, es decir, en esta que está. Y entonces, ya ahí nos daría el punto. Si les pregunto el punto mínimo, entonces toman el cero y lo sustituyen aquí, en esta función. Pero ahí les va a dar cero, no hay mucha ciencia. Entonces, cero sería el valor mínimo, pero cero coma cero sería el punto mínimo. Y los llamamos relativos. ¿Estamos de acuerdo? Relativos. Si fueran intervalos cerrados, son absolutos. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, es como si yo les preguntara, miren, del mundo, ¿quién es el hombre más alto? Bueno, es relativo, ¿verdad? Porque si en Cartago yo puedo encontrar el más alto, no es lo mismo que lo encuentre tal vez entre Cartago y alguien de Nicaragua, por ejemplo. Puede ser que me lleve una sorpresa. Entonces, por ahí va la cuestión, ¿verdad? O sea, dependiendo del contexto, de la región, de la situación, voy a tener algo relativo. Bueno, no sé si hay dudas con este ejercicio, si está clarito. ¿Alguna pregunta más? Bueno. Todo claro, profesor. Bueno, ahí vamos. Hoy vamos, vean que vamos súper relax, ¿verdad? Ustedes van trabajando en casita y la idea es que vayan teniendo experiencia tipo examen. Muy bien. Vean qué bonita es esta. Ah, Brian, dime. Profesor, ¿te cree que podría hacer algún ejercicio que involucre la segunda derivada? Sí, claro, mire, qué sorpresa. Este es un ejercicio que involucra la segunda derivada. Determine los puntos de inflexión y los intervalos donde la función es concava hacia arriba, concava hacia abajo. Entonces, ya te respondí. De un examen, valía cinco puntos. Entonces, este hay que calcularle la segunda derivada. Entonces, traten de hacerlo. Vamos a hacer la misma dinámica. Trabajen en casa. Y les doy unos, déjenme ver. Sí, a las dos de la tarde. Este tiene un poquito más de tiempo. Entonces, a las dos de la tarde, vuelvo a activar el audio para que ustedes trabajen. Igual, si tienen una consulta, pueden hacérmela saber. Pero vea, Brian, se le hizo. Se le hizo, muchacho. Debería jugar a la lotería. Qué bárbaro. Ojalá, profe. Sí, unos milloncillos ahí para el gordo. Ahora que está. Muy bien. Entonces, los dejo trabajando. Es lo mismo que hemos trabajado. Pero ahora hay que sacar una segunda derivada y hacer con un cuadro de variación, Juan, la segunda derivada. La misma razonamiento. Lo que hay que hacer es derivar bien, ¿verdad? Sí. La segunda derivada y hacer es el día. Pero ahora hay que sacar una segunda derivada. Sí, una segunda derivada. La segunda derivada y hacer un cuadro. Gracias. 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 Bueno, este, ¿cómo me les fue, chiquillos? ¿Hay alguna luz en este ejercicio? Hay luz en su moral. Gracias. Yo sé quien tiene la respuesta. Yo sé quien tiene la respuesta. Kael tiene la respuesta. ¿Verdad, Kael? Sí se quedó pegado, bueno. Sí se quedó pegado, bueno. Qué dicha, así me gusta, que seas sincero. Aquí yo no le estoy criticando. Bueno, Kael dice que no tiene la respuesta. No importa. Bueno, voy a ir por partes y ustedes me van siguiendo. Tal vez se ocupa más tiempo y totalmente entendible. Pero es para ver si nos da chance de ver otro ejercicio más. Bueno, lo primero que hay que hacer, como paso número uno, seguimos con pasos, vamos a calcular la derivada. En estos ejercicios era usual que no se les dieran las derivadas, sino que sencillamente, ¿cómo se llama? Tenían que hacer todo ese proceso. Muy bien, entonces, chiquillos, ¿alguien que haya sacado la derivada de uno entre X más uno? No sé si alguno tiene el resultado. Profe, a mí me dio menos uno entre X más dos elevado a la dos. Perfecto, eso es. A mí también, profe. Muy bien, si les digo eso, listo. Pueden hacerlo de dos maneras. Escribiendo X uno entre X más uno como X más uno a la menos uno, y aplican la regla de la cadena, o lo hacen con la regla del cociente, y les tiene que dar eso. Menos uno entre X más uno al cuadrado. Entonces, paso uno, se calcula la primera derivada. Si no les dio eso, hay que revisar los cálculos. Vamos con el paso dos. Vamos a calcular chiquillos y chiquillas la segunda derivada. No sé si alguien lo calculó ahí. O estaba en eso, más bien. La segunda derivada es dos sobre X más uno al cubo. Perfecto, muy bien. Podría ser eso rápido. Es que se me confundió un poco. Claro que sí. Vamos a calcularla. Está bien, eso es lo que les tiene que dar. Vamos a calcular la segunda derivada por solicitud de la compañerita. Voy a hacerla con el cociente. Está bien, con la regla del cociente. Entonces, la segunda derivada consiste en derivar esto. ¿Qué dice la regla del cociente, chiquillos? Sería menos uno derivado por X más uno al cuadrado, sin derivar, menos. Menos uno por X más uno al cuadrado, y eso hay que derivarlo. Sobre X más uno al cuadrado al cuadrado. Entonces, estoy usando la regla del cociente, donde aplicamos la fórmula. La derivada de menos uno es cero. Entonces, todo esto que está aquí se hace cero. Lo que me está quedando es menos con menos. Esto va a ser más. Es uno positivo. Entonces, lo que me está quedando es X más uno al cuadrado derivado entre X más uno a la 4. ¿Sí me siguieron hasta ahí? No sé quién fue la que me preguntó. Sí, profesor. Ah, es Alison. Entonces, Alison, hasta ahí me sigues. Muy bien. ¿Cuánto da la derivada de X más uno al cuadrado? ¿Cuánto queda su derivado? 2X más dos. Ajá, muy bien. 2X más dos. Mira que yo puedo sacar un 2 a factor común, y me queda 2X más uno entre X más uno a la 4. Pero aquí se cancelan y queda lo que nos dijo el compañero. 2 entre X más uno a la 3. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí, chiquillos? Alison, ¿no sabes si entendiste el proceso? Sí, profesor, está claro. Gracias. Bueno. Muy bien, muy bien. Chiquillos y chiquillas, antes de seguir, un paso cero. Paso número cero. ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los valores. Menos menos uno, diga. Menos menos uno. Muy bien. Entonces, ya saben que el menos uno no lo pueden contemplar. Tenemos que agregarlo al cuadro de variación, porque generalmente hay que hacer una restricción en sí mismo. Entonces, el menos uno, si es una restricción, debemos agregarlo. Paso número tres. Nosotros tenemos que hacer un estudio muy parecido a la primera derivada. ¿Qué tenemos que buscar? ¿O qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué es lo que hacemos en este paso tres? Muy parecido al mismo paso tres que hacemos de la derivada. Buscar los posibles puntos de inflexión. Ajá, muy bien. Los posibles puntos de inflexión. ¿Y cómo se encuentran? ¿Cuál es la, 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 cuál es el, el razonamiento? Bueno, buscando dónde, dónde se hace cero, dónde se indefine. Exactamente. Es lo mismo, pero con la segunda derivada. Entonces, yo voy a preguntar dónde la segunda derivada se hace cero, o voy a preguntar dónde la segunda derivada se indefine. Muy bien. Entonces, chiquillos, dónde la segunda derivada se anula. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sabemos qué es eso? Igualar el numerador a cero. Ajá. Y yo llego el dos y lo igualo a cero. ¿Y qué pasa ahí? Eso es falso. Falso, ¿verdad? Más falso que las fiestas que pusieron ahí en un festejo. Entonces, falso. Eso es inconsistente y no produce ningún resultado. Entonces, aquí se murió el asunto. Voy a poner un bichito muerto porque eso, eso es falso. Chiquillos, eso es falso. Tan falso cuando me invitaron a jugar bola y no fueron. Muy bien. Y paso número dos. ¿Qué hacemos ahora, chiquillos y chiquillas? El x más uno al cubo igualado a cero. Ajá. Muy bien. Pero eso significa que es donde la segunda derivada se indefina. Y para que se indefina, como dijo la compañerita, el x más uno al cubo yo lo igualo a cero. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo se resuelve, chiquillos? ¿Qué hago ahí? ¿Cómo mato ese tres? ¿Qué sustancia química? Le aplico el tres para que se muera, como los mosquitos en las noches. Raíz cúbica, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Le aplica un raíz, un raíz cúbico a ambos lados. Y al hacer esto, entonces, hacemos que la potencia tres se cancele. Entonces, nos está quedando que x más uno vale cero. Chiquillos, y aquí no hay mucha ciencia. Quiere decir que la x vale cuánto? Menos uno. Pero menos uno tampoco lo puedo contemplar. Se nos muere la flor porque resulta y sucede que este, ni siquiera es un posible punto de inflexión. ¿Por qué? Porque resulta que el menos uno no está en el dominio, en el dominio de la función original. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? Sí, profe. ¿Qué escenario más feo? ¿Verdad? ¿Qué triste? ¿Qué dark? Nosotros no tenemos muchas opciones. Ni hay, o sea, no hay ni un solo valor de inflexión. Ni un solo posible valor de inflexión. Esto es muy triste. Esto es muy triste. Es peor que estar enamorado del crush. Entonces, lo que vamos a hacer acá es pasar directamente al cuadro de variación. Y ustedes dirán, profe, ¿pero cómo vamos a hacer un cuadro de variación si ni siquiera hay valores, posibles valores de inflexión? Ustedes siempre van a hacer el cuadro de variación y siempre le van a incluir incluso los valores que sacan de este dominio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué significa el siguiente paso? El paso cuatro, el paso número cuatro esbozan, bueno, se lo hace más bonito en casa, el intervalo de infinito a menos infinito y aquí yo voy a agregar las restricciones. Entonces, el cuadro siempre se hace, pero lo que hacemos es agregar las restricciones. ¿Son todos los reales? A menos uno. Y esa doble línea significa que a menos uno es una restricción. No la voy a contemplar. Y lo hacemos, chiquillos. Toman un valor, van a tomar un valor de menos infinito a menos uno y otro valor de menos uno a más infinito y lo van a sustituir en la segunda derivada. Recuerden que la segunda derivada en este caso era dos entre x más uno al cubo. Muy bien. Y vean que es exactamente la misma cosa. Aquí viene f segunda y aquí viene f. Ahí me cuentan cómo les fue. La misma razonamiento, si les dio negativo, si les dio positivo. Ahí me se echan al valor. De menos infinito a menos uno yo usé menos tres y me da negativo. Ok. Pues usaste menos tres y te dio negativo. Así, ¿verdad? Ajá. Y de menos uno más infinito usé dos y me dio positivo. Dos. Ajá. Y te dio positivo. Muy bien. ¿Qué significaba esto con la segunda derivada? Ya no se dibujan flechas. ¿Qué se dibuja ahora? ¿Qué es cóncava hacia abajo, profe? Ajá. Quiere decir que aquí es cóncava hacia abajo y la otra. Cóncava hacia arriba. Es cóncava hacia arriba. Muy bien. Y ustedes dirán, profe, pero menos uno no es un valor de inflexión. Entonces, yo les vuelvo a decir, no. No es un valor de inflexión. Lo que pasa es que esta gráfica es así. Esta gráfica posiblemente haga esto. Y vamos a ver una idea. Puede ser que la gráfica haga esto y que la gráfica haga esto y que la gráfica haga esto. Entonces, tiene una asíntota. Lo que pasa es que ahí no hay ningún valor de inflexión. Los valores de inflexiones deberían hacer esto. Hacer un cambio de concavidad en una función continua. Bueno, en este curso sería continua, pero aquí tenemos una asíntota. Entonces, el menos uno no ofrece nada y la doble línea nos viene a recordar esa situación. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta? ¿Van que la pregunta original era? Dice, determine los puntos de inflexión y los intervalos donde la función es concava hacia arriba o concava hacia abajo. Pero respuesta, F es concava hacia arriba, hacia arriba, cuando X, cuando la X pertenece al intervalo de menos infinito a menos uno abierto. F es concava hacia abajo, es concava hacia abajo, cuando X pertenece de menos uno a más infinito. Y ponemos aquí, no hay puntos de inflexión. no hay puntos de inflexión. Y listo, no hay valores, no hay puntos y hasta ahí se resume la respuesta de este ejercicio. Entonces, vean que ante lo que preguntaba el compañero, es muy parecido al estudio de la primera derivada. Nada más que aquí en segundas derivadas usted no coloca flechitas, sino que ponen como esas parábolas recordando la concavidad. No sé si... Ajá. Este, esos dibujitos de las concavidades no serían al revés. ¿Cómo al revés? ¡Ay! Suave. Sí, tenés razón, los puse al revés. ¡Uy, qué dicho! Profe, yo estaba así como bateada, yo hasta borré mis dibujitos y todo y yo dije, aquí quién sabe qué era usted yo en la clase pasada. No, no, estaba bien, sí, 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 perdón, disculpe, fue error mío, lo acepto. Ven, falta de café otra vez. Este, no pasa nada, nada más le dan vuelta o escriben al revés la situación. Entonces, sí, f es cóncava hacia arriba en el intervalo de menos uno, de menos uno a infinito y f es cóncava hacia abajo en el intervalo de menos infinito a menos uno. ¡Ay, disculpen, chiquillos, que chicas que estamos grabando! Se evidencia el error y lo arreglamos. Bueno, muchas gracias. Ajá. Entonces, si me preguntan por concavidad, yo sé que tengo que usar el criterio de la segunda derivada. ¿Es así? No, no, concavidad no, no sé, esto no es el criterio de la segunda derivada, no tiene nombre, esta cosa no tiene nombre. Sencillamente es un cuadro de variación porque el criterio de la segunda derivada, como les dije antes, es para determinar si un valor crítico es un máximo o es un mínimo para que no exista esta conjunción. Entonces, y entonces, para que quede claro, este cuadro es una tabla de signos, pero no es criterio de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada funciona sacando la segunda derivada y se evalúan los valores críticos que provienen de la primera derivada y depende del resultado, si es positivo o es negativo, sabemos si es un máximo o es un mínimo. No sé si me entienden la diferencia. Ok, pero entonces acá se sacó la segunda derivada porque había que encontrar la concavidad, no específicamente porque fuera segunda, el criterio de la segunda derivada. Exactamente, exactamente. Entonces, para que usted le quede claro, el criterio de la segunda derivada es, usted saca la segunda derivada, pero, por ejemplo, voy a inventar, si aquí yo hubiera encontrado un valor crítico y yo te digo a vos, mira, este cinco es un valor crítico y usted agarra este cinco y lo sustituye en esta derivada y usted me dice, mire, profe, es que este valor crítico me dio cero, entonces usted puede decirme que esto es un mínimo. Así es como funciona ese criterio. Si tienes valores críticos y los sustituyes en la segunda derivada y los resultados son positivos, quiere decir que es un mínimo, pero si usted sustituye y te da negativo, quiere decir que lo que tiene es un máximo. ¿Ves? Ese tipo de acción con valores críticos sustituidos en segunda derivada se llama criterio de la segunda derivada, pero la tabla, esto que dibujamos no tiene nombre, nada más es un cuadro de variación o una tabla de signos. No sé si lo expliqué bien, si me entendieron la diferencia. Sí, profe, gracias. No, no, con mucho gusto. ¿Van que la idea, como estamos en repaso, es aclarar todas esas dudas? Está bonito ponerles es un falso y verdadero. No, no, son mentiras, ya el examen está hecho. Muy bien, entonces, no sé, dudas, preguntas sobre este ejercicio, chiquillos y chiquillas. ¿Está clarito? No, profe, todo claro. Ok, no se asusten, lo único diferente y valor agregado acá es eso, recuerden siempre en el cuadro de variación incluir, tanto en la primera como en la segunda derivada, dónde se indefine la función. Eso genera siempre el ruido, entonces agréguelo y siempre ponen un valor antes o después de ese valor que no aporta nada. Bueno, sí aporta, pero no aporta nada realmente para lo que son valores de inflexión. Bueno, tenemos estos límites, déjenme ver si teníamos más ejercicio, ¿no? Teníamos estos límites, entonces, de chiquillos, por el tiempito que tenemos, vamos a hacer uno de ellos y el otro sería igual, trabajo sincrónico, que lo pueden trabajar en grupo. No sé cuál quieren que haga, el A o el B. El primero que hable. El primero, puede ser. El primero, bueno, vamos a hacer el primero y ustedes hacen el segundo. Entonces, este sería ejercicio para ustedes en casa. Muy bien, entonces, vamos a hacer el primero. Dice que es el límite, vamos a hacer el primero, dice, el límite cuando M tiende a cero por la derecha de uno entre M más logaritmo de M. Muy bien. Si yo hago esto, vean que, chiquillos, ¿cuánto da en una sustitución directa uno entre M? Uno entre cero. Infinito. Muy bien, esto da infinito positivo, más, si hacen aquí una sustitución directa. También infinito. Ajá, pero infinito negativo, ¿verdad? Porque logaritmo por el cero por la derecha da menos infinito. Entonces, esto es infinito menos infinito. Tenemos la forma indeterminada, infinito menos infinito. Entonces, ¿qué hacemos para resolver ese problema? Calcular ese límite o esa forma indeterminada. Recuerden que una de las técnicas es que si se estuviera multiplicando, ustedes lo que hacen es que le dan vuelta. ¿Se acuerdan? Lo escriben como entre uno entre F, pero aquí no tenemos multiplicación. Resulta que sucede que aparece una suma en medio de esas expresiones. Entonces, la estrategia, como pueden ver en los ejercicios resueltos, es factorizar. Van a sacar a factor común una letra M o un logaritmo de M, depende de lo que tengan acá. Yo voy a sacar a factor común una letra M. ¿Ok? Entonces, ojo a la estrategia. Para formas infinito menos infinito. Cuando hay una suma. Entonces, yo vuelvo a escribir el límite y voy a sacar una M a factor común. ¿Qué pasa si yo saco una M a factor común, chiquillos? Ah, no, mentira. No me hagan caso. Me falta algo. Aquí lo que hay que hacer es una suma. No me hagan caso. Disculpen. Hago este por este, este por este y este por este. Lo convierto en una sola fracción. Era lo que les había dicho. Muy bien. Entonces, me está quedando uno más M por logaritmo natural de M entre M. ¿Ok? Entonces, vean que me queda esa expresión. Me queda uno más M por logaritmo natural de M. Muy bien. ¿Qué pasa si yo lo vuelvo a calcular de nuevo, chiquillos? Vuelvo, vuelvo a sustituir numerador y denominador. ¿Qué me daría? ¿Qué pasa si cambio la M por cero? Infinito positivo entre infinito positivo. Vamos a ver. Aquí me está quedando, vean, esto es cero y aquí me está quedando menos infinito. Vean que aquí no puedo hacer nada porque tengo la forma cero por menos infinito y abajo me está dando cero. Entonces, tengo un problema porque para poder calcular esto, ni siquiera sé qué es esto porque aquí tengo la forma cero por menos infinito. Entonces, este ejercicio resulta y sucede que se traslada el problema a calcular primero el límite que tengo aquí encerrado en este cuadro. Entonces, yo voy a calcular el límite cuando M tiende a cero por la derecha de M por logaritmo natural de M. Ok, vuelvo a explicar para que vean ese toque. Yo hice la suma resulta y sucede que yo quiero calcular cuánto me da esto pero no me puedo dar cuenta porque aquí eso da cero pero aquí me da la forma cero por infinito. Entonces, tengo que resolver primero el límite asociado a la forma cero por infinito. Entonces, mi trabajo ahora va a ser calcular este problema. Me está quedando cero por menos infinito. Ahora sí, chiquillos, ¿qué se les ocurre para resolver ese límite? Este que les puse un cajoncito. ¿Qué hacemos para resolver esto? Hacer la transformación, profe. Muy bien, aquí sí hacemos límite cuando M tiende a cero por la derecha del logaritmo de M entre uno sobre M. Es esta, ¿verdad? ¿Qué me decía? La transformación. Sí, profe. Muy bien, vamos a ver. Chiquillos, ¿cuánto da logaritmo de M? Menos infinito. Y uno entre cero por la derecha, resulta que esto es infinito positivo. Entonces, ya esto sí es infinito entre infinito. Ya yo le puedo aplicar la regla del hospital. Entonces, ya yo puedo aplicar la regla del hospital. ¿Qué dice la regla del hospital? Dice que voy a derivar el logaritmo y por aparte derivo el uno entre M. Chiquillos, ¿cuál es la derivada del logaritmo de M? M. ¿O chiquillas? Uno entre M. Ajá, uno entre M. Para quitar esto, no lo sé, no lo sé. Muy bien, entonces esto es uno entre M. Ahora sí, chiquillas o chiquillos, la derivada de uno entre M, esto que está en el círculo, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? Menos uno sobre M al cuadrado. Ajá, muy bien. ¿Qué hacemos para resolver este? Esta cosa, este, este, este armatoste aquí, ¿qué es la recomendación? Extremos por extremos. Ajá, extremos por extremos, medios por medios, entonces me queda límite, cuando M tiende a cero por la derecha, de M al cuadrado entre menos M. Chiquillos, esto simplificado, ¿cuánto me da? M al cuadrado entre menos M. Menos M, profe. Menos M, muy bien. ¿Y este límite cuánto da? Si la M la cambio por cero. Profe, ¿por qué por cero? Porque ya solamente me quedó letra M y el límite va para cero por la derecha. Es decir, si aquí viniera un uno, cambio aquí la M por uno y me da menos uno. Pero como aquí tengo cero, cambio la M por cero. No sé si me entendiste. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, ya le respondí. Esto si yo lo sustituyo aquí, no tiene más ciencia en el sentido que esto va a ser cero. Esto sería cero y ese sería ese resultado. Entonces, quiere decir que esta cajita que en realidad era una forma cero por menos infinito, sabemos que ese resultado de la cajita ahora sí sabemos que es cero. Por lo tanto, yo puedo volver a sustituir aquí en el límite original. Entonces, voy a ordenar, voy a seguir por acá. Yo sé que esto era límite cuando M tiende a cero por la derecha. Aquí tenía uno más M por logaritmo natural de M, pero ya yo sé que esto es cero y eso está dividido entre cero. Vean que aquí entonces, chiquillos, ya yo sé el resultado, pero esto es una M, ya yo sé el resultado de este límite. Vean que aquí sería cero, le sumo uno, ¿cuánto da el numerador? Uno. 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 Y abajo, si yo cambio la M por cero, ¿cuánto me da? Cero. Cero. Tiene dirección, sigue siendo cero por la derecha. ¿Y cuánto da este resultado? Uno entre cero por la derecha. Más infinito, ¿qué es? Más infinito. Muy bien, entonces ya ahí terminamos de calcular ese límite. Como les digo, es un límite de la forma infinito menos infinito y el resultado de eso está dando infinito positivo. Muy bien, entonces, no sé si hay dudas acá con este ejercicio, sino técnicamente ya terminaríamos la clase de hoy y los dejo con que hagan ese ejercicio como hemos hecho otras veces, asincrónico, ¿verdad? Bueno, entonces, Ok, profe, muchas gracias. Bueno, se cuidan, que estén muy bien, nos vemos y vayan practicando. Gracias. Bueno, hasta luego, chau. Hasta luego, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao, Que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Chau. Chao.